Me dicen por ahí, la música es alimento, del amor siendo este el cimiento de la vida, entonces sería yo, aquel pasado de peso, romántico hasta el hueso, que ironía. Mas todo es al revés, le escribí más de 3, 110 canciones, y nada cambia aquí, sigo de infeliz, buscando soluciones. Me encantaría caer, no solo tropezar, por alguien que realmente aprecia en mi cantar. No quiero ser aquel, aquella desperdición, la vida estará siendo tonto al corazón, ni modo ese soy yo. Me dicen por ahí, como único necesario, realmente extraordinario, es el amor entonces cambiado. No quiero ser aquel que quería mi interna, pues no me han servido de nada, ahora ya. Pues todo sigue igual, la lectura más capaz, y no me servirá. Y es que la verdad no he podido conjugar el verbo amar Me encantaría caer y no solo promesar Por alguien que realmente aprecia en mi cantar Te tengo tanto amor, no es todo lo que depositar Pues todo el recipiente ocupado está Así como no fallar Me encantaría caer y no solo promesar Por alguien que realmente aprecia en mi cantar Y es que enfermedad, que añade sin soledad No caso soy el único que vive el mal Así como no fallar No puedo abandonar mi único manjar Mi único alimento Mas no quiere decir Que esta cicatriz Sea solo un recuerdo